El Super Bowl es uno de los eventos más esperados a nivel mundial, debido a su impacto mediático es quizás el más visto. Y detrás de esta organización tiene que haber una gran mente que pueda manejar toda la comunicación corporativa y publicitaria. Esa persona es Gloria Garcés, una periodista cristiana guatemalteca. Ella ha estado trabajando para medios reconocidos como CNN, la Academia Latina de Grabación promotora de los Grammys latinos, y además trabaja para Fuente Latina, un medio especializado en una de sus naciones favoritas, Israel. Yo creo que al final de cuentas no podemos amar al Dios de Israel y no amar al pueblo de Israel. Desde niña esta periodista siempre se sintió atraída por la cultura judía, incluso estudió la danza y el idioma hebreo. Durante su paso por la universidad ha dejado la huella como una gran activista pro-israel. Ella cuenta cómo un ataque terrorista que frustró su primer viaje a Jerusalén cambió su vida. Cinco semanas antes de que me tocaba ir a Jerusalén por primera vez, hubo un ataque terrorista en un bus. Y mis padres, no sabiendo que esto no había sido a Jerusalén, sino en otra parte de Israel, no entendiendo la geografía del país, pues decidieron no dejarme ir. Y en ese momento es cuando Israel se consiguió una activista de tiempo completo. Quise en ese momento empezar a estudiar todo el tema sobre el Medio Oriente. A partir de este momento ella se sumergió a estudiar y trabajar para diferentes organizaciones en favor de la nación judía. Incluso ella y su familia jugaron un papel importante en la decisión de trasladar la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén. Estamos aquí en apoyo. Estamos aquí para pararnos hombro a hombro y contrarrestar juntos los ataques que se interpongan en el camino. Otro aporte que no puede pasar por alto fue cuando trabajó duro para que la música cristiana tuviera su reconocimiento en la industria, llevando las categorías cristianas a los Grammy latinos. Yo les empecé a preguntar cómo es posible que los Grammys americanos sí le dan premios a la música cristiana y nosotros como Grammys latinos no apremiamos la música cristiana. Y fue así como García se movilizó para que las disqueras cristianas y productores se unieran a la academia. Y después de dos años de trabajar arduamente entregándoles estadísticas de venta, explicándoles cómo es la industria, llevándolos a eventos para que conozcan lo grande que es la industria de la música cristiana, por fin logramos en el 2001 que se hiciera la primera entrega de dos diferentes categorías a la música cristiana. Al estar formando parte del Super Bowl, García se afirma que los cristianos debemos formar parte de estas plataformas seculares para poder ser luz ahí. Bueno, yo pienso que primero tenemos que abordar esa premisa de que como cristianos no podemos estar en roles de grandes compañías seculares o en donde tenemos tal vez una exposición en el ámbito secular. Yo pienso que ese es un grave error. Porque si los que tenemos la luz no estamos en los lugares oscuros alumbrando, entonces la oscuridad va a prevalecer. Nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Hemos sido llamados a crear un impacto dondequiera que estemos. Y yo creo que así como se perseguía a Jesucristo por ser amigo de personas que tal vez no tenían una base moral como muchos quisieran, de igual manera nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a los lugares a donde Dios nos llame. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Mundo Cristiano